Muy buena gente, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Viri y como están viendo aquí a mi lado tenemos la imagen del juego de Darksiders que vamos a jugar después de haber pasado por ese juego de Evil Whitney y les voy a hablar un poquito más o menos del juego antes de que iniciemos Darksiders originalmente llamado Darksiders War of War es un juego de acción desarrollado por la empresa Vigil Games y producido por THQ obviamente para la consola de Playstation 3, Xbox y Microsoft para la PC básicamente la versión que vamos a jugar nosotros es la versión War Master Edition que es como una versión mejorada para Playstation 4 obviamente porque yo en ningún momento logré tener el Playstation 3 algo que cabe destacar que me gusta del juego, investigando un poquito para hablarles de esta parte del juego es que el diseño y la elaboración del juego está hecho por algunos dibujantes de los cómics entre ellos Joy Madureira, que no sé quién es pero aquí les voy a poner la fotito y les voy a dejar un link en la descripción para que sepan quién es pero en la investigación encontré que ha trabajado con dibujos de los cómics de X-Men, de Battle Chasers o de Ultimates dice, en el juego chicos vamos a encarar a un personaje que se llama Guerra, que es uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis básicamente el juego está basado en el Apocalipsis de los seres humanos que estaba en la Biblia no sé mucho del juego así que no puedo explicarles mucho lo que sí puedo comentarles en esta parte es que el director original del juego se llama Joy Madureira que es el creativo, el diseñador es Houndy Dalton, compositores Chris Velasco y Mike Regan las plataformas pues ya las mencioné el juego es bastante maduro, es un hack slash, sí, por lo que sabemos y pues es más, más que eso pues no puedo decirle y lo único que me espero es que sea un juego bastante bien es más o menos algo a lo Good War, quizás no es Good War como ustedes quisieran pero pues esperemos que salga algo bueno de ahí y por lo pronto pues vámonos a la pantalla de juego vamos a ir cargando el juego porque quiero que ustedes lo vean así que me pongo mis auriculares, cambiamos a la pantalla de Playstation 4 y nos vamos a iniciar el juego, ¿vale? ahí tenemos las primeras imágenes, está bastante bien, me gusta, me gusta está bastante bien, está bien una presentación del juego este, ¿qué espero del juego, chicos? la verdad es que espero mucho del juego la verdad, este tipo de juegos son muy buenos son a lo tipo Good War y siempre los juegos de echar unos tiritos y pasar niveles y algo tipo adiós y algo a los tipos RPG pues están bien, me parecen interesantes así que ahí está, mira la empresa Vigil Games y esperamos que que el juego pues vaya a bien, ¿vale? voy a tratar de jugar el juego en esta vez porque quiero disfrutarlo y disfrutarlo con ustedes básicamente voy a jugar el juego en su modo normal no me voy a ir al modo más complicado porque yo lo que quiero es jugarlo aquí nos muestran a Guerra que es el personaje que vamos a jugar vamos a ver un poquito que trae la... el juego, la música, vamos a subirla a tope los sonidos a tope las voces a tope el video a tope el brillo como siempre lo pongo a todo lo que da pues justamente porque yo quiero que el juego se vea bien para ustedes si veo que en los primeros capítulos se ve mal pues lo iremos mejorando, ¿vale? opciones de partida ver controles esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante no me interesa vibración, obviamente sí por defecto idiomatexto, subtítulo perfecto consejo de juego efecto de procedimiento estampado efecto croma parece que no hay nivel, ¿vale? vamos a ver si se guardó las opciones parece que sí si la guardaron vamos a nueva partida apocalíptica vamos a jugar normal, chicos ah, sí pues no funciona vamos a jugar normal porque no quiero enrollarme mucho con este juego me faltan varios juegos y pues si me gusta pues yo voy a cambiar la... si me da chance el juego lo voy a cambiar a disfrutar apocalíptica pero quiero jugar una versión normal porque quiero irme una pasando divertido pasarla bien con ustedes normalmente casi no hablo mucho salvo en las primeras partes del juego desde el inicio de los tiempos el cielo y el infierno han librado una interminable guerra el consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo con el tiempo el cielo y el infierno honraron al consejo y sus leyes pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del consejo una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes en medio de la confusión aparecieron los primeros humanos el consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio así se constituyó un tercer reino el reino de los hombres por orden del consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos o sea que nosotros los humanos somos los que nos vamos a meter en pedos hoy en día ok y así empieza este juego estoy acomodando el clima por si alguien se pregunta que hago muy bien ok el tráfico Nueva York típica escena un meteorito pega en la tierra los militares evacúan civiles los militares empiezan a evacuar entre civiles ok ahí llegamos nosotros supongo un ángel un demonio que no 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 ¡Gracias! me llegó guerra pero qué manito tan pequeña venga ya, vamos a empezar a jugarte matando gente ojo, y te parto a la mitad ojo, eso lo lio oh si que te reviento la boquita ven acá amiguete cabrón ah mira interesante amiguete, ya si no me juego ah, espérate ah, ok ven acá ok ok mmmm mmmm no sé cómo activar esa forma, pero bueno ah, ok ajá, ¿y cómo? ¿cómo la activo? no entiendo todos todos Dios vale supongo que tendrá algún tiempo la forma esta déjala amiguito métete con uno de tu tamaño cabrón mero chiquitito mi compa ya no y no de me voy a bajar de un putazo ok, tenemos que practicar un poco porque veo que si me falta un poquito está bastante fuerte ok, vamos a seguir el grandote pero que rico culete un gato con papá para que no pueda regresar voy a matar a los ángeles de dios pero tengo que acabarte primo, lo siento si yo voy a hacerlo, lo haré ok por ahí no entonces hacia donde entonces bácate ok, ahora que interesante ven acá que te reviento ah, pues si les iba diciendo chicos que está bien para empezar un poco perdido pero no pasa nada no me explican quiénes somos no sabemos ni qué estamos haciendo ah, mira le puedo tirar corre interesante ¿me puedo llevar la TV? no esta es la defensa supongo si la pongo así debe cubrirme ok entonces este sirve para fijar supongo objetivo si vale ya más o menos vamos entendiendo cómo va el lanzo ¿vale? vamos un helicóptero un helicóptero interesante más hacia arriba no pensaba regresar de todos modos interesante sacate hacia arriba ¿pero qué me estás contando? ay Dios otra vez ven acá ¿qué me está contando? ah, que pequeñe Pero él también concha tu madre Ok, bien Para empezar chicos, está bastante bien No es una gran cosa Ya os digo que los escenarios sí son de Playstation 3 Vale Creo que nos toca enfrentarnos con esa cosa Ah, carajo Más lindos los angelitos Mi hermano no sé Vamos a hacer Vamos a hacer Ahora tú Ven acá. Por ahí no se puede pasar. Entonces hay que dejarse la paz. Opa. Qué rayo. Debería haber una opción para que corriera. Ah, mira. No sabía que podía hacer eso. Interesante. Vale, puedo levantarlo. Ahí lo va a agarrar. Ah, huevo. No lo imaginé. Ahí está el jefe de los angelitos. ¿Puedo levantar el jefe de los angelitos? Uy, comieron la cabecita. Eso debe dolear. No es posible. Oh, Badon. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Qué carajo habla? El séptimo sello no se rompió. Uy, lo siento. Por todos los cielos, ¿qué has hecho? Ay, el pacto se ha roto. ¿Cuál sello? ¿Qué pacto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no lo hizo un pedacito. Venga ya, tío. Me voy a enfrentar a eso. ¿En serio? Ah, gracias. ¡Toma! Toma, concha tu madre. Ok. Vale. Ok. Eso no era parte del plan. No me gusta, no me gusta. Vale. Está saliendo todo bien. Vale. Toma en tu cara. Toma. ¡Maldioso! ¡Van acá! En tu cara, cabrón Toma Chulo, mierdoso Te rebano la cabeza ¿Qué rayo? ¿Y ahora por qué me caí? Ah, cabrón El pacto se ha roto Mierda Yo haré lo mismo contigo, Ginete Uy La ley, la ley es clara Cuando se rompa el séptimo sello Cuatro jinetes cabalgarán para castigar a los malvados Ya sean hijos de los hombres, señores del cielo o escoria del infierno Todo ser en la tierra será ubicado y un nuevo pacto volverá a forjarse Olvidas tu cometido, Ginete Olvidas la ley No hubo llamamiento y aún así el destructor avanzó y ahí estabas tú, bajo su bandera negra si los testimonios son ciertos El diablo con vuestros testimonios, se rompieron los sellos, fui convocado ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos, así ha sido desde que el pacto se forjó a Cereones Todos están intactos, no hubo llamamiento Ayudaste a los oscuros, rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra Abaddon estaba allí, sabía Intentando acabar con el caos que desataste, Abaddon cayó Luché indefenso contra esos demonios y sigues acusándome Tu derrota no demuestra nada Seguramente el destructor te dejó de lado en cuanto acabó contigo Has desobedecido la ley, jinete Serás castigado Yo sirvo solamente al consejo Solo al equilibrio Como los jinetes han hecho siempre Devolvedme allí Y me encargaré de los responsables ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? No tienes poderes Entonces fracasaré Y los demonios se encargarán de cumplir vuestra sentencia Muy bien Volverás a la tierra Pero estarás vigilado Acércate Vale Vigilado Me parece bien Un brazo El vigilante te acompañará Nos asegurará tu lealtad Recuérdalo O te aseguro que te haré la vida imposible Suficiente Levanta de guerra Y coge tu arma Vale El consejo La devora Caos Su hoja Esta sedinta De destrucción Pues parece buen arma Creo yo Supongo chicos ¿Qué piensan ustedes? Pero ya llevaba yo esa espada La boracada Legendaria espada de guerra Despojada de su esfuerzo y su poder de antaño Vale Apresionado el poder de boracado Dice Este ataque provoca que un campo de mortíferas espadas rodee a guerra Mi primer poder dice Ah bien interesante Dice Se asignó un poder de ira o un objeto de un solo uso Se asigna el objeto seleccionado a un botón Acción dice Mantén pulsado uno el botón Dice para utilizar un poder de objeto durante la partida Vale Las almas de los muertos serán tu moneda A veces es más fácil comprar a los enemigos que matarlos Dice las almas se manifiestan de tres formas Moneda, salud e ira Busca al demonio a Volgrim Muy pocos pueden permitirse sus servicios Pero quizá tú puedas conseguir una ganga El consejo trata ahora con los demonios, ¿no? Desde que se rompió la tregua Algunos demonios han perdido el favor del destructor Volgrim es uno de esos margitados Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros ¿Cuánto tiempo llevo en este sitio? ¿Qué te hizo? ¿No debiste preguntar? Parece que nos desviamos de nuestra trayectoria un poquito No tan rápido, jinete Hasta que todo esto termine Serás como un perrito obediente Si te digo ladra, ladrarás Si te digo que te sientes Más te vale tumbarte Y si te doy una patada No me enseñes los dientes Entendido ¿O quieres que te enseñe a hacerte el muerto? Ok Buen chiste ¡Ah, se mamó! Buen chico Bueno chicos, aquí vamos a dejar Hotel Serafico Aquí vamos a dejar el capítulo Espero les haya gustado Es la primera parte de Darksiders Así que vamos a ver Que nos encontramos más adelante Así que hasta por hoy Hasta la próxima Nos vemos Cuídense Salven a su princesa Y pórtense bien Nos vemos Yo soy el pájaro negro Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra Vamos a salvar este juego